La verdad, definitivamente avanza en Colombia en el marco del gobierno de Gustavo Petro la famosa paz cocal con C ambas, paz cocal, no paz total como ellos pretenden hacerle vender y hacerle creer al país y lo digo por lo siguiente, un hecho realmente escalofriante, las imágenes rondan por redes sociales y es lo que estaba ocurriendo exactamente en el departamento de Putumayo, donde combate entre grupos criminales deja por lo menos 18 muertos en ese departamento. Las autoridades desarrollan a esta hora un consejo extraordinario de seguridad luego del reporte de esas 18 personas que fueron asesinadas en combates entre grupos armados ilegales, específicamente entre disidencias de las FARC y otros que se comandan o se disputan en la región el control por el narcotráfico, por eso le llamamos la paz cocal. El hecho se registró el sábado en zona rural del municipio, concretamente en el sector conocido como José María, esto es cerca a Puerto Guzmán, al borde del río Caquetá, según fuentes oficiales de la zona. El reporte de los muertos nace de la misma comunidad, quienes añadieron que al parecer no hay civiles entre los cuerpos, se trataría de criminales que entre ellos mismos se enfrentaron. En efecto, se han podido establecer comunicaciones con las autoridades, donde se sabe que desde el domingo se adelanta el Consejo de Seguridad con el Estado Mayor del Ejército Nacional, en coordinación con la Alcaldía de Puerto Guzmán y la Fiscalía General de la Nación. La intención es acudir a la zona para hacer la respectiva verificación de lo que está ocurriendo, por supuesto, adelantar el levantamiento de los cuerpos y asegurarse de que no haya más personas víctimas. Por el momento, tanto en la cabecera municipal como en José María, reportan que la comunidad tiene su sobra por lo que pueda pasar, mientras las unidades militares esperan llegar al punto que está a unos 30 kilómetros de ellos en estos momentos. Pero, por las condiciones de seguridad, es difícil el acceso. También se sabe que las confrontaciones están entre los Gaurro, pues estos son parte de las FARC, Carolina Ramírez y los conocidos comandos de frontera, quienes habrían provocado el desplazamiento de por lo menos 30 familias de veredas de José María, como Las Delicias y Los Pinos. No se ha confirmado todavía cuál es la situación de estas familias en estado de desplazamiento. Por ahora, información en poder de las autoridades, desde el pasado 17 de noviembre, se sabe que hay una comisión de alias Danilo Albizu, cabecilla de la estructura Carolina Ramírez, junto con otros cabecillas de la comisión, que se habrían trasladado hasta el sector de veredas de Cerrito de la Ceiba y José María para adelantar acciones terroristas. La Defensoría del Pueblo ha estado alertando sobre lo que está pasando en Puerto Guzmán, exactamente donde confluyen varios grupos armados ilegales, principalmente el de las FARC, que buscan el control del narcotráfico en esa zona del país. Esta es la paz cocal de Gustavo Petro y su gobierno. ¿Cómo les parece la paz? ¿Cómo les parece la paz, queridos amigos? Como se las narraba Demar Córdoba hace un minuto. Les queremos contar que acaba de registrarse un terrible terremoto en Indonesia. Docenas de muertos en Indonesia por un espantable terremoto. Sigamos con lo nuestro, por acá más cerca. Uno de ellos es que ya se encuentra efectivamente la delegación del ELN, por supuesto, y del gobierno en Venezuela, en Caracas exactamente, para iniciar o reiniciar los diálogos. Por el gobierno colombiano en representación del presidente Gustavo Pérez, estaba Oti Patiño, Danilo Rueda, que es el comisionado de paz, bueno, Oti Patiño, que fue parte del M-19, Danilo Rueda, que es el comisionado de paz, Iván Cepeda, que es senador del Polo Democrático, ahora del Banco Histórico, y José Félix D'Afori, quienes se retrataron una fotografía en las últimas horas rumbo a Caracas en un avión privado que suponemos pertenece al Estado colombiano. Bueno, esos son los delegados, y allá está desde luego Antonio con 73 órdenes de captura. Va a ser una conversación muy iluminante, ¿no es cierto? Una persona con 73 órdenes de captura tiene mucho que preguntar y tiene mucho que decir. ¿No le parece? Pues ahora el problema está en que conocemos en las últimas horas una especie, le llaman ellos el editorial o el pensamiento de la guerrilla del ELN, quienes saludan los diálogos nuevamente, y dicen, entre otras cosas, lo siguiente, me permito leer, si en la delegación del gobierno llegan dirigentes, sindicales, campesinos u otros sectores sociales, ¿a quiénes todos los gobiernos les han incumplido con dichos negociadores? ¿Cómo negociaría la guerrilla? ¿O será que dentro del gobierno ya negociaron los campesinos con los hacendados, los sindicalistas, los empresarios? ¿Con quién negociará el ELN en la mesa? ¿Con los empresarios o con los sindicalistas? ¿Con los terratenientes o los campesinos? ¿En esa mesa quién es el gobierno? ¿O al final asistirán los gremios como ya se deja ver? ¿Quiénes más vendrán? De un lado de la mesa estará el ELN y del otro, ¿quién? Esta es la Colombia de hoy. Bienvenidos los diálogos. De esta manera le abren la puerta al diálogo entonces en Caracas durante los próximos años. Le han preguntado a Armando Benedetti, el embajador de Colombia ante Venezuela, que cuánto tiempo han estimado durarán estos diálogos. Y pues ha dicho algo que no nos sorprende y es esto va de largo, esto va de largo, aquí serán por lo menos tres años dialogando de paz con el ELN. Entonces pues alisteámonos. Todo el gobierno, Petro. Sí, tres años hablando de lo mismo y al final dirán que no lo dejaron gobernar y que la culpa es del sector empresarial o qué sé yo. Bueno, y hablan del sector empresarial, pero ¿cuáles son los miembros del sector empresarial? ¿Sabemos de José Félix Laforía? ¿Algún otro? Supongo que sí. No, 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 supongo que sí. No, no. No, supongo que sí. No, claro, no. Si ellos hablan del sector empresarial, el único que está en la lista que pertenece al sector empresarial es José Félix Laforía. Porque está Iván Cepeda, María José Pizarro, ambos congresistas, ambos senadores, Oti Patín, Alberto Castilla, Horacio Guerrero, José Félix Laforía, Olga Lucía Silva. O veo más gente que represente ningún gremio. Bueno, no, pues es que no representan gremios. Desde el momento en que aceptan, representan a Gustavo Petro. Sobre eso no nos equivoquemos. El que manda es Gustavo Petro. El que fija las pautas. El que dice qué es lo que se puede discutir y qué es lo que no se puede discutir. Y dónde se va a discutir. Háganme el favor la perspectiva. Tres años. Tres años. De manera, pues, que el sector ganadero se prepare porque no va a poder disponer de su presidente durante tres años. Va a estar en conversaciones con el ELN por cuenta del gobierno de Petro. ¿O no es así? Pues tendrá que estar en la mesa dialogando y expectante de lo que pueda decirse o de lo que pueda pasar. Al propósito del asunto, doctor Fernando, el viernes, la senadora María Fernanda Cabal ha venido dando una serie de entrevistas donde aclara la postura que tiene frente a los diálogos con el ELN. Una entrevista muy interesante que ella le entregó al diario El Tiempo donde rescato algunas de las frases que dio a ese diario y después replicó en otros medios de comunicación. Yo nunca voy a contemporizar con un grupo que ha ejercido un accionar criminal que no se justifica bajo ninguna cobertura ideológica o revolucionaria. Después ha dicho por eso para mí está importante transmitirle al público que nada de esto que va a pasar va a cambiar mis posturas. Aquí el ELN es el que tiene que mostrar arrepentimiento, pedir perdón y no podemos seguir regalando impunidad en este país. Pero además ha dicho lo siguiente yo personalmente no soy optimista frente a las negociaciones con los ELN. Es mi postura. He sido abiertamente crítica de ese grupo y me parece que si vamos a analizar son los peores y los que más daño le han hecho al país. Es lo que ha dicho. Respecto de lo que ocurre con su esposo, el doctor José Félix Laforia ha dicho, yo realmente respeto su decisión no la comparto sobre el papel que jugará el doctor José Félix Laforia en estas conversaciones. Bueno, muy bien. Lo que dice la doctora María Fernanda Cabal sin duda la persona más incluyente en la oposición al gobierno de Petro. Y no hay que olvidarlo. La persona que sacó la más alta votación en las pasadas elecciones. María Fernanda Cabal una persona maravillosa, extraordinaria que da su parecer. ¿Por qué no es optimista? Demar, hágame este estudio. ¿Cuántas veces se sentó a una mesa de negociaciones ELN? ¿En cuántos lugares del mundo? Siempre intentos fallidos. Siempre mentiras. Siempre engaños. ¿Esta no es la primera vez? No, no, no. Yo recuerdo que en alguna ocasión había documentado entre 10 y 11 intentos de conversaciones entre el ELN y los gobiernos del momento. No es la primera vez, evidentemente. Y ha sido el grupo terrorista con mayor dificultad a la hora de hablar de paz. Entonces yo no creo que aquí sea la decepción. No los veo de otra manera. Acuérdese de lo que pasó en Alemania. Fueron a un pueblo de Alemania muy hermoso y allá estuvieron los delegados del gobierno y los delegados del ELN. ¿Y eso en qué terminó? En nada. En nada. De manera pues que este no es el primer intento que se haga. Y es la primera vez que el ELN dice que se sienta a una mesa de negociación y no ha empezado y ya están hablando de tres años. De tres años. ¿Qué conversa uno en tres años? Demar, hágame el favor. Hágame el favor. Tres años de conversación. No, en tres años es lo mismo que ocurrió con el FARC. Tienen que renegociar el país, ¿no? Tienen que negociar el país. Tienen que entregarlo. Es que no tiene otro sentido. Fue lo que hicieron las FARC. Exactamente igual. Bueno, será punto de partida el acuerdo con las FARC y entonces dirán, por ejemplo, repasemos ese acuerdo cuidadosamente y hay que reemplazarlo. ¿Cuántas páginas son? Trescientas y tantas, ¿no? Trescientas diez o trescientas catorce páginas. Claro, para que lleguemos al punto de partida. Revisemos el acuerdo con las FARC. Por ahí pueden empezar perfectamente. Y ya se sabe lo que ha pasado con las FARC. Usted daba esta mañana el dato de una matanza terrible. Además, recordémosle a nuestros oyentes. Algunos no se habían levantado todavía. Un hecho realmente preocupante que nos lleva a pensar en la paz cocal, con C, que se produjo en Puerto Guzmán, en un lugar conocido como José María del Burro del río Caquetá. se documenta el fallecimiento, el asesinato de dieciocho personas. Y se dice que estos son... Dieciocho personas. Enfrentamientos entre la guerrilla de las FARC y otros grupos criminales. Bueno, vaya a uno a saber, pues, si fue entre ellos, si fue... En fin, ¿qué fue lo que pasó? En todo caso, dieciocho. Dieciocho muertos. Esto es una guerra. La paz total es una guerra. Una guerra total, ¿no? De total tiene el nombre, tiene guerra. En todo caso, la delegación de Gustavo Petro y la delegación del ELN ya se fueron a viajar a Venezuela. Y allá estarán. No sé cuál será el sitio del teatro de los acontecimientos. ¿Se sabe en qué lugar de Venezuela van a estar reunidos? Le doy el dato en un minuto. Sí, señor. Tiene que estar acá el danzo. Bueno, y obviamente, en ese sitio tendremos a los oidores y a los que hacen la audiencia, a los que miran qué es lo que están discutiendo y habrá delegados de Nicolás Maduro. Claro, estarán cumpliendo su tarea. Pero por supuesto. Claro, y seguramente habrá cubanos. Seguramente también estarán ahí pendientes de las conversaciones, interviniendo en ellas. Le dirán la palabra y se las conceden. El ELN feliz de concederle la palabra a quienes lo están acompañando. De manera pues que tenemos razones también para no ser optimistas. Con María Fernanda Cabal no somos optimistas. del desenlace de estas conversaciones que están empezando en Caracas con un horizonte de tres años de plazo. Háganme el favor. Háganme el favor. Doctor Fernando de Mar, las negociaciones se llevarán a cabo en el Hotel Humboldt de Caracas. Esto es en el Cerro El Ávila. Es un hotel que queda allí en la cima de esa montaña que nos rodea, pues que rodea la ciudad de Caracas. Recordemos que también es un valle tipo Medellín. Y bueno, El Ávila, que rodea toda la ciudad, tiene en la cima un hotel además que es toda una joya arquitectónica. ya Chávez lo remodeló en su momento porque era una construcción que se había hecho cuando Marcos Pérez Jiménez estuvo cerrada muchos años. Vino Chávez, lo remodeló y va a ser entonces el centro o el lugar donde se van a realizar las negociaciones, doctor Fernando, con el ELN. Solo se puede subir en teleférico. Ah, en teleférico nomás. Sí, señor, nomás. ¿Y será de cuántas habitaciones el Hotel Humboldt? Doctor Fernando, no lo sé, pero es bastante grande. Sí, es toda una torre. Pues yo he estado muchas veces allí. No sé cuántas habitaciones tendrá, pero no hay forma de llegar sino pues con el teleférico. Es como hospedarse en Montserrat. Del Hotel Humboldt, dice Streets, 69 habitables y una museable. 14 pisos es lo que tiene el... No es tan grande, ¿no? No sé. Bueno, 14 pisos. No, lo pienso por los... 14 pisos es... Estoy pensando desde las suites. Estoy pensando desde las suites. Solo son 69. Bueno, no sé cuántas habitaciones en total, a ver. 19 pisos donde se distribuyen las 70 habitaciones tipo suite. Tipo suite. No se le olvide que es un tipo suite. Sí. No es una habitación sencilla. Es una suite. Con su sala de recibo, con su baño privado, desde luego como debe ser. Con su habitación, 69 habitaciones. ¿Cuántas eran del ELN? ¿Cuántos funcionarios? ¿Cuántos delegados del ELN van? 17, entiendo. ¿Hasta ahora 17? 17 porque fueron... Sí, porque recuerdo que la semana pasada, doctor Fernando, que la Fiscalía suspendió todas las órdenes de captura para esta gente eran a 17 personas. O sea, 17 personas integran la comisión, la delegación del ELN. 17 a 7. Y la delegación de Petro, 7. 7. Bueno, puede ser que mande otros. Entre ellos está el jefe de la Fuerza Aérea Colombiana, ¿no? Ya involucró también a las fuerzas militares. Ya tienen las fuerzas militares. No como cuando se hizo el acuerdo con las FARC, que estaba un militar en uso de buen retiro, que era el general Mora Rangel. General Mora no era general en ejercicio, era general en uso de buen retiro. Miren ustedes todo lo que pasó alrededor suyo y las invictas de las que fue víctima y la manera como finalmente no lo escucharon. Ahora viene un general de la Fuerza Aérea en actividad, ¿no es cierto? Pues tengo que revisar el dato, por lo menos no en esta primera comitiva está alguno de los miembros activos, que es algo que se ha venido discutiendo doctor Fernando y con toda razón porque las fuerzas militares no son beligerantes y no están para sentarlas en una mesa, mucho menos con un grupo criminal al que están combatiendo. Es el general Elliot Benavides. Averigüe si está en uso de buen retiro o si es general en ejercicio de la Fuerza Aérea Colombiana.